El primero de los móviles que tiene nuevos Lenovo es el A7000, la serie de gama de entrada en la cual lo más destacado es el soporte del sonido Dolby Atmos que permite disfrutar de una calidad de sonido buena para un móvil que como nos han comentado con esa pantalla de 5,5 pulgadas permite ver muchos contenidos, consumir contenidos eso sí, en resolución 720p con un sonido muy decente por lo demás el A7000 tiene la cámara posterior de 8 megapíxeles, el sensor de 8 megapíxeles la frontal para selfies de 5 megapíxeles es un terminal modesto, va a salir rondando los 170 euros y en especificaciones destaca esa pantalla como decimos 720p de 5,5 pulgadas y el procesador que va a 1,5 gigahertz es un MediaTek de 64 bits la batería 2.900 mAh y tiene 2 GB de RAM, 8 GB de capacidad de almacenamiento ampliables hasta 32 con una tarjeta microSD bueno pues tenemos dos tablets nuevos Android, el Lenovo Tab 2 A8 por el propio nombre lo indica, son 8 pulgadas diagonal, 1280 x 800 píxeles de resolución el procesador es un Quad-Cole de MediaTek a 1,3 gigahertz con soporte de 64 bits tenemos dos cámaras, la trasera es de 5 megapíxeles, la frontal de 2 megapíxeles y en el interior 1 GB de RAM aparte del procesador 1 GB de RAM y 8 o 16 GB de memoria interna que podemos ampliar con otros 32 a través de una tarjeta microSD batería 4.290 mAh, es un Android 4.4, no sabemos si va a lanzarse con, si va a poder actualizarse a Lollipop y una cosa importante, tiene soporte LTE, el precio de estos nuevos modelos de 8 pulgadas de Lenovo es de 179 dólares americanos también tenemos el Lenovo Tab 2 A10, un tablet que cambia bastante en especificaciones y en todo lo demás porque es un 10 pulgadas, 10 para ser exactos, una resolución de 1920 x 1200 en su pantalla IPS el procesador es un quad core de MediaTek a 1,5 gigahertz con soporte de 64 bits de nuevo el diseño de Lenovo, los marcos aquí son un poco más reducidos pero no son pequeños desde luego en la parte trasera encontramos esta banda de altavoz con la tecnología Dolby Atmos, la cámara y de nuevo la tapa que protege los puertos para microSD y para la tarjeta SIM que como hemos dicho da soporte a conectividad LTE tiene dos cámaras, la trasera de 8 megapíxeles, la frontal de 5 y en el interior encontramos 2 GB de RAM probablemente eso y la combinación del procesador hacen que sea posible que en este caso sí que Lenovo haya integrado a Android 5.0 Lollipop a diferencia del modelo de 8 pulgadas vuelven a ser protagonista tanto la conectividad LTE como el soporte Dolby Atmos que habíamos visto en los A7000 y también en los Tab A8 y el precio de este modelo es de 279 dólares Bueno, el último de los tablets novedad de Lenovo es el Mix con dos IES 300 de 8 pulgadas es un tablet que en lugar de Android se pasa a Windows 8.1, un tablet que quizás aporta más ese plus de productividad del sistema operativo de Microsoft, la pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles, la CPU es un Intel Atom de la familia Baytrail, tiene hasta 2 GB de memoria RAM hasta 64 GB de capacidad de almacenamiento y en las cámaras 5 en la trasera, 2 en la frontal y como decimos la característica más destacada es el soporte de Windows 8 que bueno que permite tener a nuestra disposición un tablet de 8 pulgadas con un precio realmente atractivo de 149 euros El tablet de nuevo tiene un diseño decente, la parte trasera destaca ese acabado que simula el acabado metalizado la banda de los altavoces y la cámara en este caso tenemos ranura micro SD pero cuidado porque al contrario que los tablets que hemos visto con LTE no hay LTE, no hay soporte de LTE en este modelo